El ángel Mira el tráiler de El Ángel, la película argentina que compite en Cannes. Este jueves estrenó el tráiler de El Ángel, la película que está basada en la vida de Roledo Puch, el joven criminal que conmocionó al país en la década del 70. El film, dirigido por Luis Ortega, fue seleccionado para competir en el Festival de Cannes, en la sección Una Cierta Mirada. Ayer tuvo su premier mundial y aseguran que existen muchas probabilidades de que pueda reconocerse tanto al director como a los actores. La película está protagonizada por el debutante Lorenzo Ferro, hijo de Rafael Ferro, acompañado de un elenco de lujo, Chino Darín, Mercedes Morán, Daniel Fanego, Peter Lanzani y Cecilia Roth, entre otros. El guión de la película fue escrito por Ortega junto al periodista e investigador Rodolfo Palacios, autor del libro El Ángel Negro La Feroz Vida de Carlos Roledo Puch, y el reconocido escritor Sergio Holguín, autor del Beseyer La Fragilidad de los Cuerpos, entre otras novelas. El Ángel es la tercera colaboración entre Caetesa Films, de Hugo Sigman, y El Deseo, la productora de los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar, luego de las exitosas Relatos Salvajes y El Clan. Además es la primera realización cinematográfica de Underground Producciones, la productora creada por Sebastián Ortega. El C organisations en Bandara Les leopardes φ nightvis y El Scago de Colombia Los romanos grupos tenían todos los hermanos Pedro y Agustín alίο deㅋㅋ El CINSAF